¡Aleluya! Tengo un invitado importantísimo, varios invitados pero tuve el honor de conocer a alguien Estoy muy feliz porque sé que es familia de alma de nosotros Tiene un depósito que yo necesito que la gente sepa lo que tiene Y va a hablar temas como parte de lo que voy a decir, él va a ministrar este tema Yo le voy a dar una especie de introducción porque siento que usted necesita por lo menos tener Una percepción, un fundamento de cosas que están pasando en los aires Que aunque uno no lo pueda hablar con toda libertad por la situación de las vasijas Y del contexto y de la realidad que tenemos Vamos a hacer lo más difícil que hemos tratado de hacer Que siempre es agarrar conceptos ultra mega complejos Y traerlo aquí a la mejor manera entendible posible Eso era siempre lo que Dios quería hacer Dios quería que el mensaje llegara Por eso Dios se la ingeniaba Y como dijimos el otro día en el live Él buscaba la manera Uno se le apareció de una forma Jesús aquí, el pescador salió a pescar Y le hizo una parábola de pesca Porque ellos son pescadores Estos son sembradores A este le hizo una parábola que tenía que ver con siembra Uno es pastor de ovejas Y se metió en el campo y le habló de esa naturaleza Es decir, Dios iba a decir ¿Qué es lo que tú eres? Futbolita, te voy a hacer anécdota de fútbol Para que al final el mensaje te llegue Porque eso es lo que él quiere al final Que el mensaje celestial le llegue a la gente Y haga el efecto por el cual es enviado A su nombre sea la gloria Entonces yo voy a tratar de agarrar como de lugar ¿Qué problema? Eso es como que anúncialo Mire, este es un retiro Que tiene las damas en marzo En marzo No me pongan más de esto después por favor Ya lo que sea lo anuncien al final En marzo hay un retiro de damas En el lugar donde los jóvenes hicieron el retiro Un lugar muy lindo, acogedor Apartado de todo tránsito y problema Del 10 al 12 de marzo Donde se van a hablar de fracturas del alma Para mí Dos y tres veces al año Hay que ministrar áreas Que tienen que ver con el alma Principalmente en la vida de las mujeres Ese tiempo sáquelo Y de hecho pueden venir de otros lugares Comuníquense aquí con el Ministerio de Piedras Preciosas Para que saque ese fin de semana De hecho me toca una administración Es como una especie de alineación y balanceo Hay mucha carga emocional en las vidas Y de eso voy a hablar un poco de eso también Y hay manera de cómo sanar Cómo drenar muchas de esas cargas Y en ese retiro Ese fin de semana va a ser para eso Le va a incluir desayuno, comida y cena Para que usted no esté turbado de nada de eso Impartición, cama, todo Así que las que están aquí Y las que están fuera Eso el próximo año Pero se necesita tener el número de la gente que va a ir Para poder separar las habitaciones Hoy mismo inscríbase Y los que estén fuera Hoy mismo llamen Y digan que le aparten su cupo Muchas gracias Entonces yo decía Que al final Lo que Dios quiere es que el mensaje le llegue a la gente Básicamente Parte de los ataques fuertes Que vienen sobre nuestro ministerio El cual estamos muy bendecidos Y listos para los que vienen Los que han venido Y los que están viniendo Porque para esto fue que Dios nos llamó Porque todo el que descubre Y el que tiene acceso Al fundamento de lo que realmente Ha creído Es decir Yo nunca me quise quedar En la superficie Yo quería ir un poco más allá Yo quería saber algunas cosas Yo no iba a la escuela A decir sí A todo lo que decía el profesor Usted tenía que verme Diciéndole a los profesores Porque eso tiene que ser así Y a mí me llevaron mucho a la dirección Este muchacho pregunta demasiado Y yo decía ¿Cuál es el delito de yo preguntar? O sea, para eso son las escuelas Y si no sé Porque no No me tragaba todos los cuentos Y lo que me pasó fue Que cuando vine a la iglesia Me di cuenta Como que los cuentos Había que tragárselo obligado Porque si tú haces preguntas Tú eres un rebelde Si tú haces preguntas Tú estás insultando a Dios Y yo duré un tiempito Tragándomelos todos Pero cuando me fui haciendo Más grandecito Yo dije No, yo no me los quiero tragar Yo quiero investigar Yo quiero preguntar Yo quiero viajar Y yo voy a hacer Todo lo que tenga que hacer Por ejemplo Una de las primeras cosas Que a mí me chocó Es cuando yo comencé A leer Génesis 1 Que se lo voy a leer Algunos versículos Versos 14 al 19 Yo leí Génesis 1 En mi plan de leer La Biblia entera Y solamente con Génesis 1 Casi duró un año Porque no había nadie Que me explicara Unas interrogantes Que yo tenía de ahí Del verso 14 en adelante Dice Dijo luego Dios Haya lumbreras En la expansión de los cielos Para que se pare El día de la noche Y sirvan de señales Para las estaciones Para días y años Y sean por lumbreras En la expansión de los cielos Para lumbrar sobre la tierra Y fue así En lo que dice el verso 16 E hizo Dios E hizo Dios Las dos grandes lumbreras La lumbrera mayor Dígase el sol Para que enseñoren el día Y la lumbrera menor Dígase la luna Para que enseñoren la noche Hizo también las estrellas Ahí ya hay un misterio Con lo que pasa con las estrellas Dice el verso 17 Y las puso Dios Y las puso Dios En la expansión de los cielos Para alumbrar sobre la tierra Para que enseñoren el día En la noche Y para separar La luz de la tiniebla Y vio Dios Que era bueno El verso 19 Fue uno de los problemas Más grandes para mí Porque dice Y fue la tarde Y la mañana Del día cuarto Y yo no puede ser Porque si en el día cuarto Es que tú estás haciendo El sol y la luna Las estrellas Y me estás diciendo Que este sol luna Es lo que separa El día de la noche Y es lo que Una lumbra de día Y otra de noche ¿Cómo es que al día uno Tú le llamas día Si en el día cuatro Es que aparece Lo que va a hacer Que algo se llame Día y noche Yo sé que usted cree Que yo estoy loco Pero no me lo sabían explicar Es decir Tú no me puedes decir Y creó Dios Los tiburones Y las ballenas Y creó Dios Las pirañas Los pulpos Y fue El día uno Luego hizo Dios Los meros Las melusas Los salmones Y fue el día dos Luego inventó Dios El agua Y hizo el mar El río Y fue el día tres No pero como así Y donde estaba Todos los peces Que hizo día uno Y dos Me está agarrando Pero tú no me puedes decir Que el sol y la luna Aparecen creado En el día cuatro Cuando día cuatro Ya llevamos tres días Y según esta explicación Y según esta explicación de aquí Esta lumbrera mayor Y esta lumbrera menor Es la que se encarga De separar una cosa Y otra cosa llamada día Y otra cosa llamada noche Usted se iba a reír Con todas las explicaciones teológicas Que hubo que buscarle a la gente Porque había que buscarte algo Lo que sea Después que no podía amar Que te decían No siga preguntando Que Dios no le gusta eso Pero antes de eso Usted tenía que ver Las lindas conclusiones Que nunca nos llenaron Por cierto Lo que hicieron Fue que me dieron más hambre Pero Lo que si le puedo decir Es que Todo tiene una explicación Lo que pasa Que está De forma secreta Está de forma Sot Porque una vez Explicamos Que las primeras Tablas que le dieron A Moisés Se destruyeron Esas Vinieron reveladas Si tú lees la Biblia Va a parecer Que la segunda tabla La escribió Moisés No Dios Básicamente Fue como una copia De la primera Por lo cual Perdió un efecto De revelación Que tenía Y vino una especie De codificación En letras Por esa razón El que la lee Solo de manera Pieletrista Le ocurre Lo que ha pasado En el mundo Con 700 religiones Usando la misma Biblia Tiene que ver Como los testigos De Jehová Se pelean Con los adventistas Y se discuten Con los evangélicos Y aquí pelean Con esto Y todos usan Exactamente La misma Biblia Con algunas Traducciones distintas Pero la misma Biblia ¿Por qué? Porque cuando le meten El método Pieletrista De leer exactamente Lo que está ahí No hay como Extraer la verdad Porque puede estar Llena de códigos De historias De argumentos Que esconden Verdades detrás De eso Y esta Es una de ellas Esto no se puede leer Así tan simple Esto no es Tan Eh Superficial Como se lee aquí Aquí hay verdades Ocultas Más potentes Que están En los estudios Profundos De la parte Sot La parte Secreta La parte Que hay que ir Detrás del escenario Para ver lo que dice ahí Eso requiere Un esfuerzo Muy grande La gente Prefiere Tragarse todos los cuentos Evitar problemas Porque Básicamente El fundamento De la religión Que lo trajo Usted aquí Hoy A esta iglesia Que es El cristianismo Ha sido fundado Sobre La Biblia Reina Valera Entonces Cualquier persona Que se le ocurra Traer cosas Que no estén Parecida A lo que dice Todo lo que Escuchaste por año Se te van a levantar Personas Te van a Crear problemas Te van a llamar Hereje Y hay que ser Muy bravo Para seguir A pesar de Te van a cerrar Puertas Te van a hacer Viral Te van a decir Que tú estás loco Se te puede ir Gente de la congregación Después llaman Los que están dentro Decirle Corre Escapa Que te van a endemonear Hay que estar bravo Para seguir Cumpliendo Tu misión Y por eso Es que más del 90% Prefiere hacer Lo que hacen Algunos amigos Que me llaman Y me dicen Piña No te busques problemas Yo creo Todo lo que tú dices Pero no te busques problemas Cómprate una camarita Grábate en el aeropuerto Y habla del Espíritu Santo De oración Di que El Señor es bueno Y ya No te O sea No te es más fácil Digo yo no puedo Engañar mi sistema Espiritual Yo no puedo Mentirle a mi diseño Todo aquel Que esté aquí En la tierra Y no está siendo Aquello por el cual Dios lo trajo Es como si no existiera Está solamente Ocupando un lugar En el espacio Yo no vine A ocupar un lugar En este espacio Vine a cumplir Una misión profética De otro mundo ¿Cuántos pueden adorar La gloria ¿Cuántos pueden adorar El Señor? Mareas en el mar El 100% Viene distribuido Entre el sol Y la luna Y la luna Es decir Dependiendo Las combustiones Que estén pasando En el sol O en la luna Va a ser el nivel De la marea O como está la marea Como si todo eso Fuera poco Aquí se habla De las estrellas Y a cualquiera Lo deja uno Pasmado Porque dice Que Dios la puso Para alumbrar Y para señorear De día y de noche Para separar luz De tinieblas Y cuando tú miras Eso es Que tú te metes Profundo en astronomía A lo mejor No eres un astrónomo Pero te compra libros Te mete a internet Y no va a encontrar Directamente El trabajo Que aquí aparece En las estrellas De que Fueron creadas Para separar Luz y tiniebla Para enseñorear Día y noche Dicho sea de paso De día Es como si tú No hubieras el efecto De las estrellas Porque tú no lo ves Pero aquí dice Que es para enseñorear Día y noche Y para separar Luz de tiniebla Astronómicamente hablando No hay como Sacarle conclusión a eso Uno puede seguir Y decir Bueno no hay que ponerle Caso a esos tres versos Y seguir Pero hay gente que no Que dice Yo quiero saber Que dice ahí Y lo va a investigar Le van a dar Tres y cuarenta y cuatro De la mañana Como me dio anoche Leyendo Buscando Porque tú quieres saber Porque la Biblia Está nombrando En una función Algo Que la ciencia Ni nadie La ha podido comprobar Como yo creo Lo que Dios dice Yo quiero saber Que fue lo que no entendimos Y porque no lo hemos Descifrado Si usted cambia esa cara Quizá yo siga hablando Si no Voy a hablar de Bartimeo el ciego Hijo de Timeo ¿Cuánto pueden adorar La gloria del Señor? ¿De qué habla la Biblia? ¿Por qué le están diciendo Que las estrellas Van a enseñorear Y van a ejercer Dominio Y que van a tener Básicamente Nada más y nada menos Que la función De enseñorear Y Separar La luz de las tinieblas Yo quise saber ¿Por qué la Biblia dice eso? Cuando me metí En los secretos De la Biblia A ver ¿Qué dice la parte Profunda Que le hace una exegesis Versión Versión secreto A lo que no se lee Simplemente Entonces Me pude Dar cuenta Que Hay algo ahí Muy maravilloso Y muy potente Que usted debería saber Para bien de su vida Dicho sea de paso Yo quería que usted Supiera el dato De que en el 1700 y pico La astronomía Y la astrología Era la misma cosa Era una mezcla Después fue que la ciencia La dividió Y mandaron los astrólogos Como los brujos Que leen el horóscopo Y pusieron los astrónomos Como los que se encargan Del estudio De todo esto Pero cuando te vas Al origen De la astronomía Te va a encontrar Que tiene su origen En los sacerdotes De la antigua Babilonia Es decir La astronomía No nació en la universidad La astronomía Nació Con los sacerdotes Babilónicos Interpretando los tiempos Mirando los cielos Y luego fue separado Y puesto como un estudio Algo técnico Universitario Pero para entender esto aquí Obligatoriamente Tuvimos que ir Al origen de las palabras ¿Qué quiere decir en hebreo Una cosa? Para nosotros hacerle Una gematría bíblica Y poder saber Que es lo que Dios Está diciendo Nos encontramos Que la palabra estrella Usted se lo sabe De memoria Porque usted en Shabbat Todos los viernes Va a comprar su vino El Mugen David Que es el vinito Ese que usamos Yo lo he visto En todas las casas Aquí Para consumirlo en Shabbat Que quiere decir Estrella de David Así que todo el mundo sabe Que la palabra estrella Quiere decir Maguen O estrella Así que el término Que Dios está utilizando ahí Cuando dice Que las estrellas Van a separar La luz de las tinieblas Es el término Maguen Pero hay otra realidad Que nosotros sabemos En el mundo judío Y es que En el mundo judío Las palabras Que tengan El mismo peso Gemátrico O la misma raíz De las almas Comparten Son familias Es decir Tienen el mismo efecto Tienen el mismo sentido Se puede utilizar Si es posible En alguna ocasión Una por otra Porque aunque parezcan Cosas muy distintas En el fondo Están vinculadas Es decir Los números Y las palabras Que tengan las mismas raíces En el mundo judío No son cosas distintas Aunque se lean distintas Así que Una palabra Que yo quise buscar Que tuviera la misma raíz Que la palabra Maguen David Estrella Es la palabra Magui Entonces Vi un libro Que tengo en mi librería Que es uno de los mejores libros Que yo he leído Que se llama El Magui Men Shaharim De Joseph Caro Una locura Tipo hablando Si debería importarte El día que tú naciste Donde estaba el sol Puesto ese día Si debería importarte El nombre que te pusieron Tus papás Si realmente Te debería importar Cuando hay alguien estéril En tu familia La mayoría de gente No le importa nada de eso Porque no le enseñaron Nada de eso Pero la gente Que vaya al seminario Se lo vamos a explicar Con detalle El asunto es que La palabra Magui Quiere decir Ángel Por eso el libro Que yo tengo Que se llama Magui Que se llama El ángel De los rectos Porque esa palabra Aunque usted ha oído En otras ocasiones Que ángel Es malaj Este tipo de ángel Es como un guía Ángel guía Un magui Así que Cuando tú pones Magui Y pones Magui Es estrella Ligada con ángel Día Ángel guía Tienen el mismo peso Y tú dirías Pero que relación Tiene una estrella Con un ángel guía Eso es una cosa Para alumbrar Y otra cosa Para llevar mensaje Tienen las mismas raíces Por lo cual Los estudios demuestran Que tienen el mismo efecto Tienen la misma función Es como que yo Pregunté en mi clase Y ahí le pregunté Al profesor Profesor discúlpeme Esta pregunta Que va a salir Como de contexto Pero Pero yaim En hebreo Que es vino Y so Que es secreto Tiene la misma raíz De la palabra Y todo el mundo se rió Y Tiene que ser piña Pero hay algo Ligado Porque si usted enseña Aquí Todo el mundo judío Está de acuerdo De que cuando las palabras Tienen la misma raíz Tienen el mismo peso Gemátrico Comparten Su misma esencia Entonces Como es que yaim vino Su numerología es 22 Y secreto Sod Es 22 Y efectivamente Dice Esto es un secreto Muy profundo Que no te lo debería decir Pero ya lo sacaste Lo que pasa es que Precisamente Cuando la gente Ingiere vino Búscalo Salen los secretos Tú quieres ver Una gente Vomitando locura Que no se lo dirían Bajo Bajo juicios cabales Dele vino Le va a decir Hasta lo que no Tiene que decir Es decir No fallan En el análisis Así que Maguil Que es Ángel guía Y Maguen Que es Estrella Tienen la misma raíz Y yo escuché Por años A profesores Que están gratis En Youtube Por ejemplo Yo escuchaba El profesor Goslan Siempre decir Que las estrellas Eran los cuerpos Que usaban los ángeles Digo Oye Pero que eso es una locura Yo quiero entender Este hombre Pero este hombre Me va a fundir el cerebro Obviamente El que no sabe Emite juicio Se confunde Pero después Vas estudiando Y te va dando cuenta Que esta gente Que lleva 50 años Estudiando No dice cosa Por decirlo Llegaron a conclusiones Profundas Luego de los estudios Que han hecho Dicho sea de paso Dicho sea de paso Dice el mundo judío Que estos Maguil O estrellas Es decir Toda vez Que la Biblia Menciona estrellas Hay una relación Muy seria De que te puede estar Hablando de ángeles Que están En regiones Arriba Y que son Los administradores Del famoso Ticum Que quiere decir Los administradores Del Ticum Son unos ángeles Que tienen computadoras Muy finas Allá En el mundo astral Y vienen Recibiendo Tus pensamientos Tus acciones Lo que tu haces Lo que tu piensas Lo que tu dices Como tu te comportas Y luego Lo procesan Y vienen Sobre ti En algún momento Es de ahí La famosa ley Del karma En algunas religiones De causa y efecto En el mundo cristiano Del yin yang Yo no se Con lo chino De lo que tu siembra Cosecha El mundo judio Le llama Ticum Es decir En cualquier momento Te va a venir Lo que pasa es Que como la gente No lo ve en el momento No se pone a analizar eso Pero lo que tu hagas ahora Puede tener repercusión O en 10 segundos O en 10 minutos O en 10 horas O en 10 años En 10 meses En 10 décadas Y cuidado Si sigue para allá Pero te va a venir Sea bueno O malo Lo que tu hiciste Entonces Estos ángeles Son los encargados De administrar Esto Así que le voy dando Un poquito de sentido Cuando leo Que la Biblia dice Los puses como lumbrera Para que sean Los encargados de Mírenlo aquí Porque la Biblia Los leo yo Para que sean Los encargados de De alguna manera Para separar La luz De las tinieblas Lo que está tratando De decir es Recibeme todas Las acciones De los humanos Recibeme todo Lo que hablan Los humanos Recibeme todo Lo que hacen Todo lo que dicen Mételo en la computadora Divina Mándame la luz A los que requieren Cosecha de luz Y mándame la oscuridad A los que requieren Cosecha de oscuridad Así que Todo lo que está pasando No es porque Le dio la gana El capricho Hay facturas Que están llegando Lo que pasa Es que te llegan Cuando tú menos Le esperas Y cuidado Que tú puedas Hacer algo bueno Hoy Y recibir un resultado Malo mañana Y te puede confundir Diciendo Para que seré bueno Como dice La salmista Yo soy mala Y seguiré siendo mala Porque sufre Ahora usted no se la sabe Utiliza lo que yo Le estoy hablando Ella sufre Cuando quiere Cuando quiere ser buena Mejor yo voy a seguir Siendo mala Para que No se No se que diablo Lo que dice la tibia Es porque hay gente Que hacen algo malo Hoy Y estos administradores De Tikun Que son buenos y malos Se lo voy a probar Ya mismo Son capaces De enviarte Un resultado De algo positivo Que hiciste en otro momento Para que cuando tú Hagas algo malo Hoy Tú recibas Algo positivo Mañana Y te cree una imagen En tu mente De que tú puedes hacer Un montón de cosas malas Porque nadie se mete contigo Y tú eres el niño lindo De Dios Y no sabe Que en algún momento Te van a llegar Tu facturita De las cosas malas Que estás haciendo Así que Estos ángeles Son los que administran Esos ordenadores divinos Y dicen Vamos a separar Hay un paquetico De luz Que va para allá Porque este ha acumulado Buenas obras Hay un paquetico De oscuridad Que va para aquí Porque este se ha portado mal Y se mantienen Administrando Este asunto De luz Y de oscuridad Déjeme saber Si está entendiendo Lo que le estoy diciendo Ahora bien Para poder afirmárselo Con su Biblia Y que usted lo pueda entender mejor Apocalipsis 1.20 Me da información De algunos Que yo lo diría De la cuadra de la luz Y en Apocalipsis Por ejemplo Este 12 3 y 4 Me da información De la cuadra ruda Es decir Así como le acabo de decir Que ellos se encargan De separar la luz Y las tinieblas Y de que La matría Coloca a los ángeles Como las mismas estrellas Vamos a ver Que dice la Biblia Si la Biblia Lo puede confirmar Y cualquier duda Que le haya pasado Mientras yo lo explico Se le pueda ir Para que pueda seguir comiendo De lo que tengo que explicarle Dice El libro de Apocalipsis 1.20 No veo versículo hoy Pero está bien Mira lo que dice Alguien debe tenerlo Pieneslo ahí Está explicando Y dice El misterio De las siete estrellas Que has visto En mi diestra Y de los siete Escandeleros de oro Las siete estrellas Son los ángeles De las siete iglesias La Biblia Acaba de confirmar Que la visión Que el tipo tuvo De estrellas En realidad Eran ángeles de iglesia Y los siete candeleros Que viste Son las siete iglesias Así que Esto parece De la cuadra De la luz Pero en Apocalipsis 12 Versículos 3 y 4 Aparece otra cuadra De ángeles Aparece otro movimiento De estrellas Aparece otra explicación Más compleja Y mira lo que dice El versículo 3 Y el versículo 4 También apareció Otra señal En el cielo Es aquí un gran dragón Escarlata Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Y en su cabeza Siete diademas Y su cola Arrastraba La tercera parte De las estrellas Del cielo Entonces En todas las explicaciones Ya sabemos Quien era ese dragón Y quien era En esa tercera parte De las estrellas Que estaba arrastrando Esto parece Lo de la cuadra ruda Así que Es bueno que ustedes sepan En esas regiones Tenemos Cuadra buena Y cuadra mala Administradores De paquetes de luz Y administradores De paquetes De oscuridad A eso es Que Pablo le llama No tenemos lucha Con carne y sangre Sino poderes Fuertes Que están en regiones Celestiales A eso es Que en el mismo libro De Apocalipsis Leyendo más profunda Dice Que Miguel y sus ángeles Luchaban contra el dragón Miguel del lado bueno Y un equipo de ángeles El dragón del lado malo Y un equipo de ángeles Esa lucha Ocurría arriba Es una batalla Totalmente profunda Que podría estar Simbolizándose Entre estrellas Y asunto de astros En el mundo astral Entonces Cuando yo estaba Leyendo todo esto Hice el mismo silencio Que usted tiene Mire esto Mire esto En toda la Biblia Aparecen Personas Adorando A estas entidades O sea Aquí yo puedo amanecer Yo te puedo citar Segunda de Reyes 23 5 por ejemplo Simple Y la Biblia dice Quitó Los sacerdotes Idólatras Que habían puesto Los reyes de Judá Para que quemasen Incienso En los lugares Altos En las ciudades De Judá Y En los alrededores De Jerusalén Y asimismo A los que quemaban Incienso A Baal Mire la última parte Al sol A la luna A los signos Del zodíaco Y a todo el ejército De los cielos Es decir Estas entidades Tenían personas Sacerdotes Que quemaban Incienso Que le hacían oraciones Es decir A mi me parece De gente diciendo Oh Tipos que administran Ahí arriba Mándeme un paquetico Le prendían vela No se lo he dicho Jeremías 8 El versículo 1 y 2 Dios hasta los amenaza A esa gente Jeremías 8 Versículo 1 y 2 Dice En aquel tiempo Dice el Señor Sacaré los huesos De los reyes de Judá Y los huesos De sus príncipes Y los huesos De los sacerdotes Oiga sacerdote Mírenlo ahí Y los huesos De los profetas Y los huesos De los moradores De Jerusalén Una sopa Que iban a hacer Escuche Fuera de su sepulcro ¿Por qué sacaré Todos esos huesos? Dios está enojado ¿Qué dice el verso 2? Mira lo que dice El versículo 2 Dios dice Que lo va a sacar Y los esparcirán Al sol A la luna A todo el ejército De los cielos A quienes Esto Es decir Todo este profeta Que estoy sacando Los huesos A quienes ellos amaron A quienes sirvieron En pos de quien anduvieron A quienes preguntaron A quienes se postraron No serán escogidos Ni enterrados Serán como estielcos Sobre la tierra Es decir Dios aparece enojado Y dice Sáquenme los huesos De todos esos profetas Y tírenselo al sol ¿Pero por qué? Porque mientras estuvieron vivos Le preguntaban a ellos Lo adoraban a ellos Le servían a ellos Le ofrendaban a ellos ¿Lo entiende o no lo entiende? Un verso más Porque para los dudosos Segunda de Reyes 17, 16 Uno más Ahí dice Ahí dice Y abandonaron Todos los mandamientos Del Señor Su Dios Y les hicieron Imágenes fundidas Míralo ahí De dos becerros Y también Imágenes de acera Y adoraron Al ejército De los cielos Sirvieron a Baal Es decir Este ejército Estas estrellas Estas constelaciones Para que esos antiguos Le ofrezcan Sacrificio Nombre de sacerdote Es porque tenían Entidades dentro Tenían Le llaman en otras religiones Inteligencias dentro En cosas que se puede digerir más Demonios dentro O ángeles dentro Y por eso Toda una práctica antigua De ofrecerle sacrificio De desajarse la vena Oh demonio que está en Neptuno Dame una manito A su nombre gloria Es una práctica normal Ahora Voy a hablar algo aquí Que si usted no cenó Ni piense que lo va a asimilar No importa todo lo que oró Tiene que haber cenado Porque es muy profundo Deuteronomio Capítulo 4 Versículos 19 y 20 Moisés Me revela El misterio De la posible Inteligencia de Israel El misterio De por qué Israel Tiene la protección Que tiene El misterio De lo que podría ser Que yo le llamo La cúpula de hierro Que ellos tienen Pero en el mundo espiritual Es decir Es decir Que tiene este pueblo Que las naciones Se preguntan Ellos son exclusivos ¿Por qué tiene que ser El pueblo de Dios? Porque el Dios de Israel Mire esto Moisés lo revela De manera oculta Secreta No lo va a leer Así simple Y Moisés dice No sea Que alce tus ojos Al cielo Moisés le está hablando Al pueblo de Israel Y está diciendo Esto es lo que te sugiero De parte de Dios No vaya a ser Que tú alces tus ojos Al cielo Escuche esto Y viendo el sol Y la luna Y las estrellas Y todo el ejército Del cielo Vaya a ser Impulsado Y te inclines A ellos Y les sirvas A ellos Aquí viene el misterio Porque El Señor Tu Dios Los ha Concedido A todos los pueblos Debajo De todos los cielos Es una locura Lo que dice ahí ¿Sabes lo que Dios Está diciendo? Oye bien Israel Déjamelo ahí por favor Oye bien Israel Escucha Yo soy Moisés Vengo de otro mundo A decirte un secreto No se te ocurra Por más gente Que tú veas Adorando el sol La luna Las estrellas El ejército De los cielos Tú vas a ver milagros Que van a hacer Tú vas a ver hasta muertos Que van a resucitar Tú Nunca lo hagas Porque tú Dios Le concedió eso A todos los pueblos Del cielo Es decir Todos los pueblos Que hay debajo de los cielos Ellos van a hacer eso Tú No lo hagas Mire por qué Mire esto Versículo 20 Pero ustedes Yo el Señor Los tomo Y los he sacado Del horno de hierro De Egipto Para que seáis El pueblo De su heredad Como en este día Lo que Dios Le está diciendo es Que lo escuché De muchos maestros Pero no lo entendía Dios le está diciendo Moisés Te quiero dar Te quiero dar un privilegio Oculto Que nadie sabe Y cuál es Nadie se puede escapar De estos administradores Del ticún Son los que administran Es decir Tú déjate caer Esta toalla Va a tener un efecto Te va a venir Una retaliación Debajo de todos los cielos Todo el mundo Está bajo ese sistema Y nosotros Te quiero dar un secreto Quiero hacer que te escape Del dominio astral Quiero hacer Que la gente diga Y esta gente parece En extranjero En el mundo Porque todo el mundo Ten hoyas Y ellos prosperan Todo el mundo Ten problemas Y ellos en bendición Todo el mundo Tiene cáncer Y ellos no Todo el mundo Tiene mucha inteligencia Y no avanzan En estudios Sobre los aportes A la naturaleza Nadie va a saber Que es que yo te estoy Librando del efecto De los tipos Que administran Los ticún Yo te estoy diciendo Te estoy poniendo Una cópula de hierro Para que cuando llueva En tu realidad No llueva Y cuando agua sol En tu realidad Puede que haga sombra No creo que usted Me está agarrando Lo que le estoy diciendo Entonces Tú me estás diciendo A mí Que básicamente Israel Que ya nosotros Sabemos hoy Que no es Un solamente Un país Físico Sino que es Un nivel De conciencia Ahora entiendo Que la cosa Que se llama Israel A nivel De conciencia Se le ha concedido Un diseño Una unción Unas herramientas Para que puedan Estar libres Del efecto De lo que se llama El karma El ticún No sé El yin yang Lo que tú quieras decir Pero Dios Dijo algo preciso No te mezcle No lo adore No te vincule No te deje influenciar Es decir Porque yo no te voy a sacar De la tierra Tú vas a seguir viviendo ahí Pero que no sepa yo Que tú te vinculaste Con ellos Porque si tú Haces algo con ellos Voy a tener que tomar Una decisión Déjame saber Si me está siguiendo Oiga cuál es La decisión sencilla Y le voy a explicar Por qué Que Dios tomaría Si sabe Que alguien de él Se dejó manipular Por el asunto astral Si yo sé Que por tu incapacidad De entenderme Dejaste que el virus Te afecte Mira lo que viene para ti Deuteronomio 17 Uno en adelante Dios dijo Yo no puedo negociar esto Yo le voy a decir por qué Los amo Los quiero Pero te estoy dando Te estoy diciendo Lo que viene No te vincule Con el sol Con la luna Con la estrella Con el ejército De los cielos Toda la tierra Debajo de los cielos Yo le di ese asunto Para que ellos Se enrieden con los ticunes A ti te quiero sacar De ahí Quiero ponerte una sombrilla Señor Dígame Yo soy Moisés Ok Y qué hago Con el que no entienda Lo que estoy hablando Y se deje influir Bueno esto es lo que tú vas a hacer Deuteronomio 2 Dale el verso 2 Cuando se hallara En medio de ti En alguna de tus ciudades Que el Señor Tu Dios te da Hombre o mujer Que haya hecho mal Ante los ojos de Dios Trapasando su pacto Qué más Y hubiera ido Y servido a Dios Es ajeno O que hubiera inclinado A ellos Ya sea el sol La luna El ejército De los cielos Lo cual es Yo te prohibí Qué va a pasar con ellos Y te fuere dado aviso Y después que oyere Y hubiera indagado Bien las cosas Que pareciera Es verdad Cierta Que tal abominación Ha sido hecha En Israel Devuélveme el verso Para atrás En Israel Y cuál es el problema Que estoy preparando Algo con esta tierra Lo quiero fuera De ese efecto No pueden hacerlo Ok Qué le va a pasar a ellos Entonces Sacará A tus puertas Al hombre o la mujer Que hubiera hecho Esta mala cosa Sea hombre o mujer Y lo apedrearás Y así Morirán Pero ven acá Espérate Espérate Si me encuentran En esta práctica En este vínculo En esta En este efecto Con el asunto del sol La luna y las estrellas Si lo encontraste Sácalo Y mátalo A pedra limpia Hay unos estudios Más profundos Que le hacían Exactamente Lo que estaba pasando Con lo que morían Del COVID En estos días Hay gente Que no pudo tener Contacto Con los cuerpos De sus familiares Ahora como que está Más suave la cosa Pero cuando estaba El centro de la pandemia El que le daba COVID Era 100 kilómetros Allá solo Y si se moría Era quemarlo No podía tener contacto Porque de alguna manera Como que el virus Estaba en el cuerpo Y se le podía pegar A quien sea Hasta el que lo iba incinerar Era vestido Así como un astronauta Y hay gente Que nunca pudo Tener contacto Mi pregunta es ¿Cuál es el afán De Dios De decir Se dejaron Influir De los astros Si Sáquenlo Tiene COVID Lejos Mátenlo a Pedra Y sáquenlo de aquí Pero Vamos a orientarlo Para que aprenda La verdad No Que me oigan antes Pero tú eres Un Dios perdonador Que es misericordioso Tu misericordia Desde la eternidad Hasta la eternidad En este punto No Estudienlo antes Conozcanlo antes Aprendanlo antes Si cayeron En el gancho Sáquenlo Y mátenlo a Pedrada ¿Por qué? Porque es un nivel De guerra Que ustedes no saben Es una guerra De un nivel Muy alto Hasta ahora Ustedes han visto Demonios Hasta ahora Ustedes han puesto Nombre Hasta ahora En sus vigilios Ustedes reprenden A Changó Metresilí Anaís Sapié Candelo El babalao Ustedes Ustedes reprenden Todos los demonios Pero lo que va a entrar Ahora en sistema Es un asunto Demasiado alto ¿Cómo así? Mira Mira un chispito De jueces 5 19 y 20 Que no es para hablarlo En la iglesia Es para el seminario Es a provocarlo Un poquito Jueces 5 19 y 20 Solo a provocarlo Entonces pelearon Los reyes De Canaán En Tanak Junto a las aguas De Meguido Mas no llevaron Ganancia alguna De dinero ¿Y qué dice el 20? Mira no quiere ni salir Porque no es para aquí Desde los cielos Pelearon las estrellas Desde sus órbitas Pelearon contra Císara Está diciendo Aquí hay una guerra De las mamás De las guerras A un nivel de guerra Que las estrellas Desde allá Pelearon Tiene pregunta Para los alumnos ¿Cómo es que en una guerra Aquí en la tierra La estrella viene Pelea Pero no sale de su órbita Porque dice Desde sus órbitas Pelearon contra Císara Alguien en la tierra O sea Esto es como Para que uno Se dé un tiro Ahora mismo Dice ¿Qué pasó? No está tendido ahí ¿Y quién le dio Una estrella Alaba? Pero ¿Cómo así? Sí una estrella Pero una estrella No podía ser Más grande Que la tierra Entera Sí pero fue una estrella Que vino Y dio un pecozón Pero la estrella Vino No Para colmo No se movió De su órbita Desde allá Le dio el pecozón ¿Cómo puede pasar eso? Está pasando hoy Está ocurriendo Mientras yo estoy hablando Con usted Lo que pasa Es que usted Está esperando Para estar voladora Y que yo De un fiflay Me despatilla En el aire Pero si usted Supiera Qué clase De comida Fue que Dios Le trajo hoy Usted se hubiese Bebido café O se inyecta Una desgracia De la que Más se puya Pero Dios mío Pero que sí Cuando tú entiendas La naturaleza De este fenómeno Que habla la Biblia Incluyendo A estrellas Peleando Con seres humanos Probablemente Puede entender Un poquito más Cuando leas Mateo 24 Y saque Toda la fábula De tu cabeza Seguro Que cuando tú leas Después de la tribulación De esos días El sol se oscurecerá La luna No dará su resplandor Las estrellas Caerán del cielo Las potencias Serán sacudidas Ya tú entiendes Que no es que nos va A caer una estrella Que va a haber Un marrimoto Que nos va a caer Un bloc encima Así que Versión sol Sino que está hablando De otro tipo de cosas Que va a ocurrir Entonces Que tiene que ver esto hoy A mi hoy Como me afecta Bueno tendría que estudiar Al tal Faraday Que ya los jóvenes De ahora se saben Quien es el tipo Que fue el que descubrió El misterio De la gravedad Que hay en la tierra De lo que pasa Que hay algo En el centro de la tierra Que es atraído Por eso si usted Tira algo Cae Descubrió Que dentro De las estrellas Hay algo llamado Electromagnetismo Y no solo eso Sino que luego Se descubre Que yo por dentro Escuche lo que le estoy diciendo Que yo por dentro Tengo en el corazón Electromagnetismo En mi cerebro Tengo electricidad Y en mi hígado Yo tengo Este Gravedad Escuche Einstein Antes de morir Dio toda su vida Tratando de unirlo Los tres El tipo casi llega Unió Electricidad Con electromagnetismo Pero con todos sus estudios No le pudo meter gravedad Murió sin saber Que lo que buscaba Lo tenía dentro Tenía dentro Electricidad Electromagnetismo Y gravedad Ese podría ser El famoso dilema De la imagen Y la semejanza Que uno dice Yo hice al hombre A mi imagen y semejanza Pero Dios Nadie lo ha visto Dios no tiene cara Dios no tiene mano ¿Cómo es que me hizo igual? Probablemente Está hablando de un fractal Así como en el universo Hay electricidad Electromagnetismo Y hay gravedad Dentro de ti Hice un fractal Y te puse exactamente Los mismos componentes Que hay arriba Tú lo tienes dentro Tú eres un pequeño Universo Caminando En la faz de la tierra Ese es el misterio Del árbol de la vida Que hemos explicado Hemos dicho Que esas diez bolitas Tú las tienes dentro Que tú los efectos No sé si usted me está agarrando Están dentro De ti realmente A su nombre Gloria Entonces Entonces Tú me estás diciendo A mí Tú me estás diciendo A mí Que yo debería Interesarme en esto Bueno Tú deberías interesarte Cada vez Que escuches una noticia De que un tipo Iba pasando Por un cable De alta tensión Y la corriente Lo jaló ¿Nunca viste eso? ¿Cómo le decían En su país Cuando alguien Se estaba electrocutando? Se quedó pegado No sé en otro país En Dominicana En un tacho Se quedó pegado Hay algo que yo tengo Que el efecto De la electricidad Lo atrae Y le doy un corrientazo A una gente Pregúntele a las personas Que han estudiado ¿Qué pasó Donde cayó La bomba de Hiroshima? Pregúnte Le van a decir Que qué sé yo Cuántos kilómetros A la redonda Las mujeres Nunca más volvieron A parir Que nunca más Salió hierba Que gente Se quedó calvo Para toda la vida Y uno dice Pero esto fue una bomba ¿Qué tiene que ver Dentro de mí? Con mi cabello Con mi productividad Por la radiación Que hay Y yo tengo dentro Todo este sistema De electromagnetismo También Así Escuche lo que pasa Con la radio Yo se lo he dicho A nosotros Nos pasó En carne viva A nosotros Nos mandaron A bajar La potencia De la radio Porque en Miami Hay una emisora Que tiene el mismo Dial de nosotros Y se quejó Nos amenazaron Con multarnos Si no le bajan Los hers Cuando ustedes Hablan de noche Se mete En esta emisora Es decir Un choque De frecuencia Hay Yo hablaba aquí Y yo salía Por la FM De Miami Y la gente Me lo decía Loco Pero yo estaba Yendo un reggaeton Y salí de tu predica Es una gloria Que yo tengo Yo inventándome Pero era Escuche No era ninguna gloria Era una mezcla Por la potencia De los hers Que estaba saliendo De aquí No sé si usted sabe Que usted agarra un control Prende un televisor Y usted no vio nada Que cogió del televisor Para el control Pero mandó una información Voló por eso Cuando usted le da El televisor Prende Por eso usted agarra un celular Y usted puede Mandarle una foto A alguien Usted puede Mandarle un video Y nadie Nadie vio el video Saliendo de su celular Y meterse en el otro Va viajando A nivel de información Eso es lo que pasa Con todo este sistema De electrónica De hers De ondas Hersianas Que corren Ahora ¿Por qué la radio La jala? La radio la jala Porque tiene una antena Entonces la antena Atrae Y eso es todo un juego De informaciones Electrónicas Que yo no vine a agarrarle Amarrarle la cabeza a nadie Pero la televisión Y la radio La razón por la que jalan Todo eso Es por la antena Receptora que tiene ¿Por qué te estoy diciendo Todo esto? Te estoy diciendo Todo esto Porque si te metes Más profundo Te vas a dar cuenta Que muchos de ustedes Lo van a mandar A llenarse de vitamina E Dígame con qué Con el sol Pero ve acá ¿Cómo así? El sol me va a poner Una puya La D No vamos a pelear Por una letra Ah tú me estás diciendo A mí Que yo salgo Al sol Y sin que nadie Me tope Me están inyectando Vitamina O sea Usted se lo encuentra Eso fácil Y sencillo Hay una influencia Que viaja Que no se ve En el mundo físico Se me mete dentro Y me aporta Es decir Eso es Literalmente Una inyección cuántica Es una inyección Sin puya Cuando usted ponga El sol Y diga Guau Me dolió Porque te Pullaron Vitamina Sin ponerte La aguja A nivel Subatómico ¿Por qué? Porque los componentes Que yo tengo dentro Están todos Arriba ¿Qué tiene que ver Esto? Tiene que ver Que ya yo sé Que las estrellas Pelean con los seres humanos Que ya yo sé Que hay guerra En los aires Y que ya yo sé Que los elementos Electro Electromagnéticos Que están en las estrellas Helio Y todas esas cosas Me pueden Afectar a mí Porque el sol Me puede Me puede dar vitamina Hablando de Aspecto medicinal Pero tú supiste Que cuando hablemos De aspecto espiritual También me puede inyectar No, no, no lo agarraba Ah Yo salgo afuera Y el sol Me inyecta vitamina Pero si la Biblia Me dice Que dentro De las estrellas Hay espíritu Bueno y malo Que las estrellas Que yo vi Dice Juan Son los ángeles Son los ángeles Y las otras estrellas Que arrastró el dragón También son ángeles malos Entonces Si hay ángeles Buenos y malos Y la Biblia Confirma Que son los administradores De la luz Y la oscuridad Me están diciendo Que como el sol Me inyecta vitamina El efecto De las estrellas Que sueltan A nivel electromagnético Me afecta Para bien o para mal Es decir Es muy probable Que el ticú Me llegue Día I drop Pa' que yo me acosté A las 100 de la mañana Si no estaba ahí Escuche 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 Porque esto Debería Interesarme Porque las estrellas No pelean Con golpe Las estrellas Pelean Enviando Impulsos Electromagnéticos Y donde van Donde yo tengo El electromagnetismo En mi corazón Y afectan Mis emociones Y ahora Hay gente Que hace unos Actos de loco Y no se lo dicen A nadie Pero dicen Yo no quería Hacer esto Por ejemplo A usted nunca le ha pasado Eso Alguna vez Usted mandó Un mensaje De audio Y lo borró Al minuto Pero era tú Que lo estaba grabando Y después Como yo No, no Yo no quería Decir eso Y te la tiene que pasar Pidiendo perdón Inclusive A tus seres queridos Yo no quería Decir eso Tú vas a la cárcel Y encuentras Los tipos Que lloran Y dicen Yo no quería Matar a esa tipa Yo no sé Lo que me pasó Te voy a decir más Oía un amigo Diciendo Que hay personas Que oyen su nombre Y terminan locos Pero en verdad Nunca estuvieron locos Es el impulso astral Que en frecuencias Mencionan el nombre Pero nada más lo oyes tú Porque es a ti el efecto Es decir Tú pones aquí 95.3 Esa es una frecuencia Que veas ahí Pero tú pones 95.4 Y ya hay otra emisora Entonces una cosa Es una frecuencia Entonces ¿Qué pasa? Viene y en tu frecuencia Mencionan tu nombre Ariel Entonces Ariel le dice Ivana ¿Tú oíste mi nombre? No papi No Shail ¿Tú escuchaste mi nombre? No Gianfranco No Ok Estoy loco Ya tranquilo Ariel Ariel Tú no estás oyendo eso No Tú sí lo estás oyendo Lo que pasa es Que está ocurriendo En tu frecuencia Hay un impulso Que va a tu cerebro A tu corazón Y finalmente Tu hígado materializa Porque ahí es donde está La gravedad Y tú tienes todo el universo Por dentro Y estos tipos Entre buenos y malos Están mira Mandando frecuencia Y ahora me hace sentido Tanta deslealtad Tanta impureza Tanto odio Tanto entenebrecimiento Tanta deshonra Y tú dices ¿Qué es lo que pasa? Impulsos Y las estrellas Pelearon con Císara Todo el mundo Esperando un uppercurs Ni se movieron Desde sus órbitas ¿Para qué voy para allá? Le envío Y Dios le dice a Israel A través de Moisés Todos los mundos Bajo todos los cielos Yo le di ese asunto De que se arreglaran con ello Pero a ustedes Lo quiero sacar De esa influencia Quiero que vivan Que cuando la estrella Te mande Diga Oh pero ahí no hay comunicación No te puede comunicar A tu antojo ahí Hay una cúpula De hierro espiritual Guardándolo ¿Cuántos pueden adorar La gloria del Señor? No puedes hacer Lo que te dé La regalada gana ¿Por qué? Porque una de las cosas Que pueden hacer Esta influencia Es que el efecto De su daño Solamente tiene efecto En el tiempo Y el espacio Es decir El peor enemigo Que tiene el ser humano En realidad Es el tiempo y espacio Porque donde tú vienes No habían estado limitantes Mucha de la ansiedad Que tú estás teniendo No es producto De una enfermedad Es un alma Acotumbrada A operar Sin tiempo Sin espacio Sin límite De velocidad Toda la realidad Resuelta Y viene Y te meten Aquí adentro Entonces tú no tienes Herramienta De cómo darle comida Y esa alma Se siente como Claustrofórica Dentro de un ascensor Detenido En un piso Número 500 Diciendo Sáquenme de aquí Y se te manifiestan En enfermedades En depresión En ansiedad Es un alma Que volaba Que caminaba Que no tenía Límite Lo que pasa es Que te trajeron Esta realidad A rectificar Tiempo Y espacio Aquí La mayoría Tiene que recibir Los efectos Electromagnéticos Y me van a decir Pero pastor Hay un detalle Porque hay algo Que usted ha enseñado Y en la escuela Y todos los judíos Lo enseñan Que usted se está Contradiciendo A ver A ver mijo Dígame Usted ha explicado Que hay una Terminología judía Que explica Que la última creación Gobierna A la anterior Es decir El hombre En señoría Sobre todo Porque fue creado El sexto día Entonces si usted Me está hablando Que el hombre Fue creado El sexto día Y los astros Fueron creados El cuarto día Como es que los astros Tienen poder Influencia Sobre el hombre Si el hombre Fue creado después Bueno Estamos hablando Del hombre En el estado De conciencia Que lo crearon No lo que queda Del hombre ahora O usted no conoce Rico pobre O usted no conoce Hijo de Gente De altura Y pasando la toa Y viviendo Un infierno No es lo que tú tengas Es decir Tiene la capacidad La sabiduría De administrar Y vivir Lo que tiene Entonces no fue Que te crearon El sexto día Es que el apagón De Adán Está todavía En muchas vidas Y ahora mismo No los astros Te gobiernan No La piedra Tienen poder Sobre ti Quema para abajo Todavía Porque el hombre Tiene autoridad Cuando está En la dimensión Realmente Que crearon Al hombre Conciencia No en conciencia H Entonces Viene la pregunta Viene la pregunta ¿Cómo puedo ¿Cómo puedo hacer esto? Me tengo que morir Volver a nacer Para que estos astros No me influyan Porque Oiganme lo que le estoy diciendo Yo sé que todo Te parece brujería Lo que usted quiera Cada vez que hay Un eclipse Cada vez que hay Tormentas Y las explosiones Que ocurren Dentro del sol Y la famosa luna Llena Y el judío Que en Rosh Jode Toca los chofares Y nadie sabe El reguero De chofares Me estoy ¡Alto de esa bulla! Es contradiciendo Porque cuando Esa luna Está En ese máximo Esplendor Es Donde más Actividad Demonía Que hay en el planeta Tiene Dicho sea de paso Lo que usted conoce Como epiléptico No se llamaba así ¿Cómo le decían En su barrio antes? Lunático Lunático Porque en realidad Le están diciendo Está poseído Por una influencia Que viene directo De la luna Por eso le decían Lunático Y el judío Toca los chofares Es contradiciendo Esa frecuencia Entonces Descubrí Cómo el pueblo De Israel Dios le fue dando Herramientas Para a través De los años Librarse De esa influencia Le estaba dando Informes Pasó el tiempo Agarren esto Es decir Ustedes son Un puñito Y tienen 300 Escucha lo que Lo voy a decir Aquí no se requiere Ser espiritual Aquí se refiere Tener un poquito De intelecto ¿Cómo puede Israel Prevalecer? Con todo El oriente Completo De enemigos 300 millones De árabes Enemigos 5 millocitos De judíos Los 5 fronteras Son enemigos Todos lo odian Irán Egipto Esto Todo Y siguen siendo La potencia Más fuerte De ahí La economía Más sólida La inteligencia Más brillante La única democracia ¿Cómo rayos Sobreviven? La explicación Cristiana es Yo soy el pueblo De Dios No todo el mundo Es el pueblo De Dios ¿Cómo sobreviven? Tienen herramientas Que la utilizan Para que los Administradores Del Tikun A nivel De estrella Y luna No me afecten Cuando envíen El impulso Pastor ¿Qué hacemos? ¿Nos mudamos Para Israel? No Le traje la fórmula Aquí En vivo Directo A su asiento ¿Cuánto pueden adorar La gloria Señor? Vamos a permitir Que pasen Los días mil Antes de Dios mío Pero Dios mío Están hablando De que vamos Vamos a hacer Materializar este asunto Puede darnos algo Antes que se acabe Este servicio Que nos pueda ayudar A protegernos De esos impulsos Lo primero que necesita Saber es Que no lo puede ignorar Por más que quiera Decir que no No puedes No puedes Dejar de prender Tu celular Abrir el wifi Y que te aparezca Nuestra señal De CFA No puede Te va a salir Es un asunto Automático No puede dejar De recibir Impulsos Electromagnéticos No puede O sea No me voy a trancar En mi casa No se detienen Pasan por ahí Por eso A veces Tu tienes un televisor Y hay gente En el medio Y tu le das Y como que Prende todavía Pasa la información A través de los cuerpos No te puede librar Tu tienes algo Que se comunica Con todo lo que pasa Arriba Todas esas ondas Que corren Toda esa influencia Todo eso que pasa Te pasa A ti también Dentro Y ahora sabiendo yo Que hay espíritu malo Que agarran esa información Para hacerme daño Son espíritus ocultos Son espíritus malos Ojo Nos odian a muerte No querían que Dios Creara a la humanidad Nos odian Esperando por segundo Y ese es el ataque Violento que hay O sea Póngase un día Con conciencia A ver lo que pasa En las redes sociales Con conciencia No entra a ver Lo mismo que usted Entra a siente Entra así Con un poquito De conciencia La gente disfrutando De pelea Do matándose a golpe Que una persona Chocó a otro Y el otro Chocó de maldad Y le dio un batazo Y rompió todos los vidrios Y eso es video Tras video Ofensa Golpe Maltrato Humillaciones Esto Se ríen de la desgracia De los otros Se ríen De la burla De los otros Alguien se cayó Y se partió la cabeza Y tiene un millón De comentarios De risa Alguien pone Dios es bueno Y tiene tres comentarios La gente dice No Hay una influencia Que está pasando Lo están manipulando Como si fueran robots Están haciendo a su antojo Hay fuerzas oscuras Detrás Manejando La información Y pueden anticipar cosas Es decir A través de los estudios Sociológicos que hacen Se pueden dar cuenta Que tú quieres consumir La gente se toma Se fuma el cigarrillo Y en el papelito dice Fumar es perjudicial Para la salud Y se muere Ahí con la muerte En la boca Viéndolo Es decir No Parece como si Están entenebrecidos Es una fuerza oscura Orgullo Odio Yo lo he dicho Están en la misma cama Se aman Se quieren dar un abrazo Pero hay uno de un lado Diciendo No Que me abrace él Y hay otro No Que me abrace ella Y pueden pasar Diez días Y ni se tocan Ni se miran Y yo creo que el diablo Olíde ese del diablo Que el diablo puede estar Acostado en un risol Fuerzas ocultas Administradas Desde astro Enviándote influencia Y tú recibiendo ¿Por qué? Porque usted necesita saber Que este pie hizo así Porque vino una orden De mi cerebro Esta mano hizo así Porque vino una orden Todo lo que yo hago Tiene que ver con mi cerebro Y mi corazón Todos mis sentimientos Vienen de mi corazón Y mis acciones neuronales Vienen del cerebro Por eso cuando alguien Tiene muerte cerebral No camina Debería caminar Lo que se murió fue el cerebro Si pero para que Los pies se muevan Necesitan órdenes del cerebro Así que hay cosas Que la gente está haciendo Pero el impulso Se lo están enviando Al cerebro Y al corazón Lo están bombardeando Están desde sus órbitas Enviándote problemas Malos pensamientos Orgullo Insensibilidad Que camine hacia la nada Fuera del propósito Que te enamore De lo que no es tuyo Que te haga adicto A lo que te destruye Que se te vaya la sensibilidad Están ciegos Sordos y mudos Y hay un momento Que yo le dije A mi amigo Yo tengo un hombre Que va a hablar de esto Que le va a volar la cabeza Y yo le decía Brother Yo pensé Que me estaba volviendo loco De verdad Se matan Se ofenden Se humillan Incluyendo dentro De las mismas relaciones Usted no ha visto En amistades Más que entre los evangélicos En toda su vida Se pueden amar Hasta que uno cree En cabeza pelada Y otro en moño Se odian de momento No importa las veces Que comieron juntos Que durmieron juntos Que crecieron juntos No Este no cree en esto Y este si Se odian Se tiran puya en las redes Se insultan Se maltratan Y parece Nadie tiene una respuesta Impulsos Odia Siente celo Siente envidia Siente orgullo Vuelvete arrogante Maltrata a tu prójimo Ve detrás de la vanidad Son marionetas Parecen Ñeñeco Mientras El tipito lo mueve Pastor yo me puedo Librar de eso Si Si Pero vamonos de aquí Padre Gracias Quiere algunos Tópicos De como puede escapar Pareciera Que en toda la Biblia Así parece Literalmente Hay un solo pueblo De toda la Biblia Que Dios se atrevió Señores Eso Yo no sé si usted lo leyó Pero eso da miedo Pareciera Como que ellos son Los únicos Que le dieron el privilegio Así pareciera Así pareciera Dice Se lo voy a leer otra vez Porque eso es lo que parece Deuteronomio 4 19 y 20 No sea que alce Tus ojos al cielo Y viendo el sol La luna Y las estrellas Y todo el ejército Del cielo Seas impulsado Y te inclines A ello Y le sirva Porque el Señor Tu Dios Le ha concedido A todos los pueblos Debajo de todos los cielos Como ese detalle El Señor Tu Dios Los ha concedido A todos los pueblos Debajo de los cielos Que tengan ese vínculo Con el sol La luna Las estrellas Y esa influencia Pero Ahí viene el pero Del versículo 20 Pero A ustedes Yo tengo otro trato Yo los saque Del horno de hierro Por eso yo digo Que fue que Puso una especie De cúpula Para que sean El pueblo De su heredad Como en este día El Señor Dijo Yo voy a ser El responsable De ustedes Pero Esto no es Que la cúpula De hierro Va a andar caminando Detrás de ti Tu vas a tener Que hacer cosas Yo lo que te estoy Dando es herramienta Yo no te estoy Sacando del efecto Yo te estoy Dando sombrilla Si yo te doy Una sombrilla Y llueve Tú no te mojas Pero si te la quitas Se moja Entonces Que está haciendo Dios Déjame ayudarte Como mantener Esa sombrilla Como Que la lluvia No te la rompan Que la brisa No te la quiten Y te pueda Siempre cubrir Mientras me escuche Estarás cubierto Con sombrilla Cuando me ignore Te va a caer El agua encima Tengo algunos Tengo algunos Códigos Porque usted diría Pero yo estoy triste Pastor Porque ahí usted Está diciendo Que namea Israel No es Israel Como pueblo Por eso Por eso Yeshua Se lo he dicho Cien veces Es la puerta Del que Entrando por él Me entregan Un pasaporte espiritual Toma Tú también Eres Israel Así que Acaban de entregarme Mi pasaporte Míralo aquí La estrellita Y me dijeron En el mundo espiritual Tú eres Israel Ok Que hago ahora Me sentaron En la escuelita Y me dijeron Lo que te voy a decir Te va a parecer raro Te va a chocar Ya le ha pasado Por ejemplo Dorian tiene Varias nacionalidades Es un misterio Dorian europeo Americano Y dominicano Y de CFA Cuatro Y cuando te entregan Ese pasaporte De esa nación En algunas cosas Chocan Los principios Chocan En poca palabra A partir que eres americano Tienes que hacer esto Y esto Entonces tú no puedes decir No en mi país Yo ando en rojo Y yo Cuando en Dominicana Quédate en rojo Ahí que tú tienes que ir En verde cuidado Entonces le dijeron Se sentó en la escuelita Así Anote para que su sombrilla Se amanezca Bien Ok Número uno Si Respete El Shabbat Aprende sobre Si lo que yo te he enseñado No te funciona Busca tu maestro Y dígale Que yo no he visto Del Shabbat Porque no me interesa El Shabbat Porque el viernes Y sábado Para mí es la misma cosa Cuando comiences A conectar tu alma Con la realidad De Shabbat Comienza a respetar Ese día Comienza Pero pastor Eso es judío No En Génesis 2 Cuando Dios descansa Y dice Descansó el séptimo día No existe Nadie humano Con nacionalidad todavía No existía el mundo judío Apareció allá Con Abraham Quiere decir Que el Shabbat No es judío El Shabbat Es de Dios Directamente Te van a llamar Adventista Te van a decir Que te convencieron Los judaizantes Mi recomendación Investiga Ora Dile que hay ahí Porque yo no me he metido ahí Respeta Shabbat El kiduz del Shabbat Tiene misterio El vinito que te bebe No es para emborracharte La porción de alma Que se te añade Cuando toma el kiduz El misterio del pan De Shabbat Conectado con lo que pasó Allá atrás En Éxodo Léalo Seis días Caía pan del cielo El séptimo día No caía Ni un solo maná Y por qué no cayó hoy Porque en el cielo No se trabaja en Shabbat Así que el pan de hoy Te sirve para mañana Y si yo guardo un pan Del lunes Y lo uso el martes Te coge gusano Y el del martes Para el miércoles Te coge gusano Y el del miércoles Para el jueves Te coge gusano Y el del día 6 Para el día 7 No agarraba gusano ¿Y cuántos panes Cayeron el día 7? Ninguno ¿Y cómo se llama este día? Ahí no tenía nombre Porque se llamó Shabbat En los 10 mandamientos Cuando nos trae Y decir Shabbat no es judío Shabbat existe Antes que existiera El mundo judío Y ese pancito Y ese pancito que te come Y ese vinito Que te bebe Y ese tiempito De descanso Y de refresh Cuando te vaya de aquí Que te convenza Un rabacucu ese Vete para donde tú quieras Respeta Shabbat Donde te vaya Hazlo callado Si tú quieres Que nadie te vea Pero no es un día común Son muchos años de estudio No es un día común Te van a pasar cosas raras Vas a tener conexiones De otras frecuencias Es una sombrilla Para que los efectos De los ángeles oscuros No te toquen Puede venir Por eso dice Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti no llegará El que escribió eso Respetaba Shabbat De hecho Él fue que se inventó Una cena llamada La reina La hacen el sábado En la noche Porque Shabbat sale Cuando la tarde del sábado Cae Y él metió una cena Ahí mismo Como diciendo Shabbat Quedate una horita más Hombre Por una hora Nadie se desea Estúdialo Búscalo por donde sea Yo he sido muy light Enseñando esto No me he metido Muy profundo No te ha llegado Invéntate otro maestro Fábricalo Pero comienza a ver Que pasa en Shabbat Y tú verás Como tu alma Se va A librar De los efectos Del mal Hay un Tipo Número uno Shabbat Número dos Hay un tipo De adoración Y sonido Esto es muy difícil De conseguir Pero Hay un tipo De adoración Y de sonido Que cuando el alma Se conecta Se rinde Es como que se va Entra en un éxtasis Se abren unas puertas Celestiales Y el ticún El efecto No tiene incidencia Sobre ti Ocurre algo raro Usted nunca adorando Se le fue la hora Se le fue el minuto Se le olvidó Donde era que estaba Es un momento No ocurre mucho Porque hay que estar pendiente Que si la batería Se oye más Es un momento En el que te vas Es decir No es común Que un profeta Llamado Eliseo Para profetizar Mande a buscar Un arpista Y le dice Suénalo Y cuando el tipo Comienza Eliseo se va Y dice Ahora si Así dice Dios Lo desconectaron Y se le armó La cúpula O el rey Saúl Afectado Por espíritu malo Precisamente El ticún Afectándolo Y viene David Toca con el arpa Algo se abre Y se le van los espíritus La oscuridad dice Aquí no puede estar La sombrilla Está llegando hasta aquí David se está muriendo Y está dando órdenes En creo que Segunda crónica 25 Acerca del templo Y dice Por favor Busquen levita Descendiente de Asaf Para que profeticen Con el arpa Hay un misterio En la música Y en la conexión Que el que lo comience A experimentar Nosotros usamos Ningún No sé Usted puede usar Lo que sea Pero hay un momento En que Te va Y te va a pasar Como me ocurrió anoche Que me quería Que estar temprano Llegué Y cuando vine a saber Eran las 3 y 44 De la mañana Te fuiste No sabes Cuanto tiempo pasó Tú solo sabes Es como un reflejo De eternidad Para que el profeta Pida Abrir allá Para que le llegue La profecía Para que David Diga toquen Para que profeticen Ya gente Que ha estudiado Otras cosas Sabe Que ese nivel profético Es josma Axilu Es lo que se llama Eternidad Es decir Hay una conexión Hay unos puentes Hay una tangente Hay una curva Que te mete por ahí Pum Y aparece en la eternidad Adorando Uno Shabbat Dos Adorando Lo que pasa es Que haciendo Shabbat Que teniendo una actitud De adoración Es como que Con esa dos Se te van poniendo Usted nunca Vio una sombrilla Con tres dientes Roto Que te tapa de un lado Por desde el otro Ya la sombrilla Por lo menos Tiene dos Dos palitos Parados Y tiene tres tumbados Déjenme arreglar Esos tres dientes Y nos vamos Comienza Dale prioridad Al estudio De los secretos Del cielo No te dé vergüenza Hay cosas Que no te entran Investígate A que te entren No tiene que tragarte Lo que no te entra Donde lo encuentres Conéctate Con un maestro Que lo puede escuchar Que tu alma Haga el flash Y diga Yo entiendo Lo que ese tipo Está diciendo Así está en China Viaja Búscate un avión Métete en una maleta Porque Un estudio De un maestro Asignado a tu alma Te puede poner Una sombrilla Posiblemente De un año entero Encontra el ticún Un estudio profundo Es algo raro No es la información Que te está dando Es la voz Espiritual Calando en la voz tuya Hay gente Que escribe cosas Y ellos creen Que me están ofendiendo Y van a leer Los mensajes Yo le quisiera Decir lo que me pasa Pero Es que no es usted Es que de momento Hasta la cara Se la quitan Y no se me ofenda Yo he visto Que le quitan la cara Yo comienzo A oír cosas raras Y mi marido Y mi marido dice Que lo oyó Hablando en su idioma Y yo le dije Él está hablando español Le duramos media hora Peleando Porque él decía Que usted estaba hablando En francés Y yo Digo pero usted es bruto Debíte oírme Y después te discuten Los dos Me oían en el mismo idioma A la misma vez Y yo sin traductores No es algo especial Que yo tengo Conectó con su maestro El que logra eso Capta esa enseñanza Se te abre una dimensión Que te pone La tercera patica De la sombrilla Los efectos radioactivos De las fuerzas oscuras No te van a atacar Y tú vas a aparecer Tú vas a aparecer Como un tipo raro En la naturaleza De este tiempo ¿Por qué? Tú serás de los pocos Que amas siempre Aunque te critiquen Tú serás de los pocos Que te dicen Que tú estás loco Ayúdenes loco Porque es como que No te importa lo que pase Él no me invita Él no me ama Él me tiene tiria Él me tiene envidia Yo le voy a dar amor Que se explote si quiere Nadie sabe por qué Es que hay unos efectos Que no te están El sol no te está dando Esa oscuridad No está entrando A tu realidad Tú le llevas ofrendas Y la gente dice Le di una ofrenda A un tipo Que lo estoy insultando Esto es lo que esté loco Tiene otra perspectiva De la vida El odio Que tiene la gente Común A él no le entra Porque la voz del maestro El misterio del Shabbat Las conexiones De adoración Que tienen Le tienen lados Cubiertos Tan potentes Que esa maldad No le entra Adentro Dos más Porque Me voy Como decía mi amigo De que me voy Me voy Mira esto Mira esto Mira esto Obviamente Ya esto no No es una explicación Pero yo tiro Las redes Siempre alguien La agarra Ocúrra En el bosquejo Yo mismo Y yo lo que hice Fue que En el bosquejo Me busque Como 300 versículos Que hablaban De meditación Y me lo leía Todos los días Y salió a meditar Al campo Y en su palabra Meditaré De día y de noche Y su delega Entonces Todas esas meditaciones Obligatoriamente Tiene que llevar Al plano judío Porque lo que escriben Son judíos No puede ser La meditación tuya Aquí estoy meditando Si le escribió Un judío Tiene que ver Cómo lo hacen Los judíos Para que comience A experimentar Lo que es Salir del efecto Del tiempo Y el espacio Para que entienda Porque un tal Un tal Elía Sale y llega Primero a Jezreel Que acá Un tal Felipe Aparece 50 kilómetros Como que se atravesó La pared Un tal Yeshua Atraviesa la pared Y viola Básicamente Las leyes De la naturaleza Cómo se logra eso Hay un entrenamiento Que te ocurre Meditando Letras hebreas Con los nombres De Dios No es brujería Eso lo podemos decir Después Estas letras Te van a ayudar Un montón A controlar El mal genio Porque la cólera Que te da El mal genio Que te da Cuando traes El asunto Tumba Dos Dos Punticos De la sombrilla Cada vez que explota Es que yo soy así Es que yo soy colérico Si no logra Controlar El cólera Y esa explosión Eso es Meterle un dedo A dos veinte Pum Un fuetazo Viene Y eso no es tan fácil Sea sincero Y diga Yo he orado Veinte años Y ahora Que yo he hecho San Antonio Probablemente Tú necesites Otra ayuda Dentro del árbol Y hayan Otros métodos Para ayudarte Controlar Esa ira De explosión Que tú tienes Porque cada vez Que explota Le haces cinco hoyos A la sombrilla Tener Autoestima Bajito Eso No No es sombrilla Aquí cambia el asunto Dije pastor Si yo tengo ira Si tú le haces cuatro hoyos A la sombrilla Y el efecto Del mal Te puede afectar Y si tengo autoestima No Tú quitas la sombrilla Y te busco un para Un llamarrayo Vengan donde vi O sea Tú te compras Una antena Pesada Y dice Aquí que yo quiero Que venga De ahí Que te conviene Escuchar a alguien No que te motive Que te dé herramientas Para que conozcas Quien eres Lo que vale Pueda avanzar Tu estima Suba Porque una estima Destruida Es un imán Para traer fuerza Del mal Depresión Y toda la basura Que ocurre arriba A nivel De los cielos Más bajos Es un imán Para traerlo A tu alma Otro imán Igual o potente Que la baja estima La shonjara La lengua mala La gente Que critica Todo Que no tiene Reparo En dañar La reputación De otro De que Difama Maldice Critica Ya este No es una sombrilla Con hoyo No señor Ni es un imán Este es Un cohete Y coge para allá El llega Y diga Estoy aquí No peleen A distancia Denme el trompón Aquí en su territorio Evite Emitir comentarios Que dañe gente Que dañe reputación Es un impulso fuerte Que a veces tu sientes Es como que si te están Empujando Es de arriba Que te están empujando No de arriba Del cielo Más para arriba Es de donde Pablo dice En regiones celestes Impulsándote a que hable Inclusive Cuando tu crees Que tienes razón Es decir Cuando te está defendiendo Que tu dices Mira lo acusaron De robarse ese celular Pero yo no me lo robé No Pero desgraciado No, no, no No explote Cálmate Porque te están Impulsando Quieren abrirte La sombrilla El miedo Es un imán Y ese está Ese bíblico potente Job dijo Me aconteció Lo que yo temía Lo ale Con el miedo Yo lo traje Yo le dije Vengan Va donde es mi Si tu pudieras Controlar estos asuntos La vida Te va a comenzar A hacer un poco más De sentido Si quieres Escríbelo A tu diario Póntelo en el teléfono Yo a veces veo En mi casa Que suena el teléfono Y cuando lo coge Areli Dice Tomar agua Una alarma Póngase su alarma Y el alarma Diga Hacer algo Para controlar La ira Evitar Maldecir Usar la Shonjara Fortalecer Mi estima Con Con un maestro Que yo conecte Es decir Dale prioridad A estas cosas Porque la vida No te puede pasar Todos los días Y tu en la misma posición La iglesia No es para que tu te sientas Y se vean lindos Como hoy Pues tu lo puedes ver De tu casa Tiene que ser un entrenamiento Que ya hoy Cuando se acabe esto Tu no eres la misma persona Eres una persona Superior La gente lo va a notar Tu conducta Es diferente Tu finanza Es diferente Tu percepción Es diferente Es decir Cada día Tiene que sumarse Te algo No puede ser una noche De Vamos para la iglesia O crece O no pierde el tiempo Aquí El profeta Donnie Quiero que este en la zona Váyase Termine de irse Usa lo que va a comenzar A pasarte Finalmente Esto es lo que te va a comenzar A pasar Te va a comenzar A pasar Que los demás Para poder tener acceso A las cosas potentes De Dios Van a tener que hacer Demasiado esfuerzo Tu lo vas a ver Haciendo demasiado esfuerzo Y tu vas a ver Resultado Por ejemplo Algo simple Un tal Salomón Se siente en una silla Le da un consejo A una señora Y le trae un camión Lleno de oro ¿Quién consigue oro Por consejo? El oro Hay que trabajarlo Hay que poner una empresa Hay que distribuirlo Hay que No, 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 no Eso lo hacen ustedes Los que tienen la influencia Los que vivimos con sombrilla Dame un consejo Y llega el oro Tú estás preso José Sí ¿Y qué pasa? Que lo normal es Que cuando alguien sale De la cárcel Estudia Se prepara Se hace ciudadano Del otro país A lo mejor No sé En 40, 50 años de estudio Logra una posición No, 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 no Yo interpreto un sueño Y caigo de aquí Directo A ser gobernador De esta nación Pero nadie puede hacer eso No, nadie Que esté bajo el efecto Del ticún Lo va a poder hacer El que tenga sombrilla Y no reciba la influencia De esos demonios Va a poder calar No sé si me está agarrando Hay una muchacha Llamada Ruth Que tiene una mentora Llamada Noemí Y Noemí está enseñándole Los secretos Que yo le estoy dando a usted Y siendo la tipa moabita Agarra los secretos De la judía Lo pone en práctica Se casa con un viejo Y por la mañana La tipa Recoge de lo que cae Y al otro día Es dueña de la empresa Dando órdenes Nadie logra eso De un día para otro Se requiere esfuerzo Se requiere un millón De oración y de otras cosas Pero el que conoce Los secretos del cielo El que comienza A dar pasos certeros En algunos momentos Se burlarán de ti Tú parecerás El nerd de la ciudad Tú parecerás El santurrón de la ciudad Pero tú dando Los pasos certeros Cuando el resultado Del cielo venga Lo que a otro Le costó 40 años En una sola noche Tú lo puedes conseguir No sé si me está agarrando Es decir Te va a pasar Como Eliseo Que llega a una ciudad De Samaria Está quebrada totalmente Humanamente No hay como restaurar Una ciudad quebrada Eliseo se para Y dice En 24 horas En esta ciudad La comida rueda Pero tú te estás Volviendo loco Yo tengo un sistema De sombrilla Y a mí no me afecta La economía De este mundo A mí no me afecta Las enfermedades De este mundo Yo no me muevo Por la regla De este mundo Así que en 24 horas Aquí la comida Corre Y de Jesús Y le pregunta ¿Qué le pasa a ustedes? Maestro Tienen hambre Son miles tranquilos Da una orden arriba Y cae pan del cielo Caen pescado del cielo Come más de 5 mil Y cuando se ha visto Que se alimentan 20 mil personas Porque alguien Levanta una mano Porque yo no dependo Ni de Costco Ni de Ni de Publi Ni de Walmart De donde yo estoy amando Es una despensa Llena 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 ¿Cuántos alaban La gloria Alguien diga Estoy listo Estoy Listo ¿En qué Libro Se ha visto Que una señora Con un Con unas vasijas De aceite Póngase de pie Por favor Se le dupliquen Le echan a una Y se llena Le echa a otra Y se llena Y se arma Una empresa De aceite Porque un Profeta Dijo que iba a pasar Porque él lo dijo Una empresa De aceite Tú sabes La aceituna Que hay que sembrar Tú sabes El trabajo Que hay que hacer Tú sabes Todo lo empleado Que hay que buscar Llegó un tipo Y dijo De donde yo De donde yo Vengo No hay Efecto Electromagnético De los Ticunes Si tú Fueras Recibir Todas las Maldiciones De tus Antepasados Oiga yo No sé Pero si yo Tuviera Que vivir Por el resultado De los que Mis padres Sembraron Mis abuelos Y mis tatarabuelos Y la espalda Que le dieron A Dios Y las diabluras Que hicieron Y los pocos Que sembraron Y los pocos Que le sirvieron A Dios Yo no tengo Opciones Yo necesito Un sistema Que me ayude A escapar De esta realidad Que me va a querer Entrar De estas maldiciones Para allá Trae mi familia Lo que hay Es mucha miseria Para allá Trae mi familia Lo que hay Es muchas divisiones Muchos problemas De depresión Para allá Trae lo que hay Es muchos cánceres Para allá Trae lo que hay Es muchas diabetes Es decir Necesito algo Que cuando el ticún Venga a decirme Lo siento piñita Pero te toca Encuentra una cúpula De hierro Que diga A mi no Yo no recibo Tus influencias Yo tengo Una protección A su nombre Gloria Tengo una protección Especial Tengo una protección Especial No sé si me está oyendo Tengo una protección Del cielo Tengo una provisión Que viene del cielo A su nombre Sea la gloria Por eso Eliseo Está rodeado De enemigos Y su sirviente En la casa Tiene miedo Y él le dijo Tranquilo Más son Los que están Con nosotros Que los que están Con ellos Pero yo no lo veo Tú no lo ves Porque la influencia Astral Te tiene ciego Y le dijo Señor Mételo bajo mi sombrilla Y cuando lo metió Bajo su sombrilla Se le abrieron Los ojos Y vio miles Del ejército De Dios Y yo te vengo A decir Que vienen tiempos De gloria De abundancia De victoria De sanidad De sobrenaturalidad De ideas Cuantos alaban La gloria De Dios En esta noche Aleluya 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 De eso se tratan Nuestras canciones Del cielo aquí Y del reino aquí Y de Yeshua Nosotros no estamos Hablando a lo loco Estamos poniendo Cúpula de hierro Estamos poniendo Protección sobrenatural Mi socorro Viene del Dios Todopoderoso Que hizo los cielos Y la tierra Mi provisión Viene de arriba Mi salud Viene de arriba Mi protección Viene de arriba Mi victoria Viene de arriba Mi ayuda Viene de arriba Vivir Cuantos alaban A Dios